Música Quiero darles una bienvenida muy cordial para este emocionante viaje que seguramente será el más inolvidable de sus vidas. Música Por todos los beneficios y todo lo que nos ofrece a los estudiantes aparte de eso tienen muy buenos intercambios y pues me gustaría hacer una pasantía por fuera. Por su alta acreditación, sus instalaciones y su buen nombre. Es una universidad pues que en el Caribe se ve como una de las mejores en Bogotá en cuanto a ingeniería, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Música Bueno, la verdad espero aprender mucho, aprovechar los diferentes campus que tiene la Universidad de Santa Tomás. Me ha parecido excelente, las actividades son muy dinámicas, creativas, divertidas. Excelente, muy divertido, muy dinámico. Música 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 Música